qué tal bienvenidos a una receta super easy este es un tradicional en inglaterra le dicen esto mes aquí le vamos a decir algo rico utilizando la frutilla y no cualquier frutilla sino la frutilla de easy que tiene la mejor parte de la fruta trozada sanitizada lista ready to go super fácil super easy un cuchillo y vamos a cortar en un bowl algunas frutillas por la mitad las más grandotas las pequeñitas las podemos dejar ya enteras vamos con todo adentro por otra parte tengo una crema una crema de leche ya lista montada hecha chantilly hecha una crema más durita que lo que tiene solamente azúcar y crema existen algunos tipos de ulcorante que te sirven para hacer también merengue datos importantes mantén siempre muy fría la crema antes de batirla tenemos la crema crema lista semi montada fíjense que todavía está un poquito líquida no está tan 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 chantilly y mezclamos miren mezclamos bien en este instante viene la parte rica deliciosa media colosa que es un merengue disco de merengue que pueden comprar los listos hechos merenguitos pequeños si se animan a cocinar el merengue y hacerlo en su casa directamente en el horno pero este que ya viene listo lo cortamos con las manos de manera poco prolija de manera aquí me aburra para el tope con tropezones pequeños grandes trozos de distintos tipos de tamaño de nuevo mezclamos es un merengón pero así de manera más casera tiene que ser un contenedor un pocillo un recipiente un frasco lo que ustedes quieran pero que sea transparente porque transparente porque queremos que al minuto de ir llenando la cova se vean estos trocitos pero para ser aún más golosos aún más golosos que vamos a poner dentro fíjense ahí queda chocolate algún tipo de chocolate que tengan ahí dejamos caer para irse encontrando a medida que meten la cuchara y sacan frutilla frutilla y chocolate un matrimonio perfecto corto una frutilla que está en roja maravillosa y también incluso si quieren y tienen pueden comprar esta crema chantilly que ya viene lista hacen ahí un cerrito elige una menta linda y van dentro si tienes un rallador que mejor que dejarle caer el chocolate goloso, goloso, goloso pero es que maravilla super fácil, super easy lo mejor de la fruta ya viene lista y se llama easy y